Luego de que Yuya se transformó en drag queen imitando un maquillaje del conocido James Charles, destacado en el mundo del Internet por ser considerando el primer embajador covergirl, llovieron, memes en los que se burlan de su rostro sin cejas. Lo anterior lo hicieron porque en el clip la influencer se puso pegamento para hojas en sus cejas con el fin desaparecerlas y así crear una ilusión diferente en su ojo, lo cual resultó muy gracioso para los internautas. Gracias por ver el video.